ANTANTANTANTANT parallana ENLENSÓ LA VIQUI ¿Y LA VIQUI que lleva ? Yo no . La crema para las ampollas, ¿ah ? La Vonido , las media del equipo la media del equipo ¿Do ahora tenias media puesta ? No , me las saque , están acá adentro ah buena Venga , la masa ahora se va madre que bajé la gente es la gente en casa al pide las medias ay mirá ... muestra , eh FUTU przez todo el disco para la cama le hacen de este color Ahí están las medias Esta es una sola No son las dos juntas Esta es una sola Esta media le trajo polla ¿Y te la van a pedir para San Nicolás? Seguro Ahí está ¿Y aprendiste que tenés que ponerte dos medias? Sí Muy bien Ahí está ¿Cuánta gente? Sí ¿La que hiciste a perder? Sí, se me perdiste a la horna ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Es la letra? La letra por la patria Y por la patria Y faltable Esas cosas que si te quedas en una isla en la ufra Lo tenés que tener Totalmente Totalmente La llevó, habló poco Habló poco Y creo que eso es la causa de la cual hoy no nos peleamos mucho Porque no vamos a pelear nunca más No vamos a pelear No vamos a pelear nunca más Tal vez Salud Ahí estamos ¡Venga, chapter n 147! ¡Viva, subcha, sub possiamo! Vale, salú ¡Viva, sme! ¡Viva, cabrazo! ¡Viva, cabrazo! ¡Viva, mijo, calsacio! ¡Viva, mar 그� Ruth! ¡Viva! Qu Canadian de la gloria, deja la prueba para que no quede ninguna viola la gente en gasta esto se lo dicen en vivo hay un poquito más chance y allá nos pasan dos por encima ahhh esta buena no no podias podias estar mas cerca allá vamos al Ku Klux Klan hay locura escuchando la musica la gente ya esta cantando todo el mundo se go la verdad que bueno hay que destacar que salio todo bien muy bueno la organizacion no como? donde nos fueron hacemos luteos esta para verlo? si esta pero tenemos que bajar y tenemos que caminar 22kms que era para la proxima que era para la proxima eso es quien dijo eso este es sufrimiento mas sufrimiento que vos yo no creo ah bueno pero sabe que pasa? yo tengo fe yo tengo fe es como decir una persona que esta en coma como que el agua se va a levantar y seguimos que vamos a estar siempre al lado de él vamos a ver la forma de los peregrinos de los vecinos a la segunda la forma misión cumplida jajajaja vamos a ver